Escucha, escucha, será mejor que no andes diciendo esas cosas porque voy a acabar escupiendo el hígado, ¿de acuerdo? Escupiendo el hígado... Es otro argote. ¿Dónde diablos lo estacionaron? Vincent. ¿Qué? ¿No es este tu auto? Sí, ese es. Uno debe pagar para poder sacarlo de aquí. ¿Cómo supiste que era este? Somos gemelos. Es tan excitante. Ahora podremos ir a los museos juntos, hablar filosofía juntos, leer libros juntos, jugar a cadres juntos... Decirnos adiós juntos. Vincent. Está lleno de energía. Un sedán débil, ¿eh? Es hermoso. ¿A dónde irán? ¿A Hawái? ¿En busca de las grandes olas? Sí, más o menos. Bueno, hay mucho espacio en el cuarto piso. No, 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 no. Te llamaré este sábado, ¿de acuerdo? ¿A dónde llevas mi escritorio? ¿A dónde pertenece, amigo? Ya debía seis meses. Y tú pagas todo. ¿Qué son seis meses? El problema es que ya no hay confianza en el mundo. Intenté detenerlo, señor Benedict. Oh, está bien. De todos modos, ya era tiempo de redecorar esto. Corporación Vincent Benedict, agente deportivo, renta aérea, muebles de jardín. ¡Hola! Señor Benedict. ¿Sí? Es Al. ¡Ay, es Al, es Al, es Al, es Al! Escuche, señorita Paz, ve. Vale, espera un segundo. La compañía está en transición por ahora. Tome unos cuantos días libres y cuando nos reagrupemos, yo la llamaré a su casa. Claro. ¿De acuerdo? Como usted lo crea más conveniente. Sí, sí. Gracias. Gracias.